Por eso me decía nada. Ay, Ana, me está ahí besando. Yo le digo que siga besándome, porque, señores, ¿cuántos de nosotros nos quejamos del estrés y de la presión que sufrimos cada día? Todos. Pues, ¿saben qué? Quiero una música romántica. Una música que nos dé chinchualidad. Hay un remedio fácil y económico. Bueno, depende. Que nos puede aliviar. Sí, sí. El remedio no es solamente fácil y económico, sino que es totalmente gratis. ¿En serio? En serio. ¿De qué se trata? Se trata de los besos apasionados. Ay, qué padre. ¿Qué beneficios nos dan los besos? ¿Sabían ustedes que besar te relaja todo el sistema de pies a cabezas? Ay, sí. El sistema y otras cosas, amiga. Todo te relaja. Todo te relaja. Cuando uno besa, se activa en el cuerpo, señores, una hormona que se llama oxitocina, que es como si te inyectaran endorfinas en la sangre. Eso quiere decir que te vas a sentir aliviado. Si tienes dolor de cabeza, se te va a quitar. Y, obviamente, el estrés se te va a ir completamente. Eso dicen los médicos. ¡Guau! ¿Qué cara tienes de romántico, Raúl? Raúl tiene una pregunta. Sí, el beso debe ser en un lugar específico o no importa el lugar en que se ve. Bueno, yo, según me informé, según me informé, el beso debe ser donde a uno le guste. Si te gustan los pies, te gustan la cabeza o en otros lugares, da igual donde sigas, siempre que tú lo disfrutes. Ahora, el beso debe ser apasionado. Uy, soy experto en eso. Mientras más apasionados son los besos, mejor efecto tienen en el cuerpo, más hormonas liberas, más te relajas, mejor te sientes. Me encantan los besos de Cajafuerte. ¿Cuáles son los besos de Cajafuerte? Dos a la derecha, dos a la izquierda y para adentro. Oye, mira, además, por si no lo sabían, dicen que los besos muy apasionados pueden ser tan buenos para los dientes como la mejor pasta dental del mundo. A mí eso es precisamente lo que más me impresiona. Yo había escuchado lo que acaba de decir Sisi, que incluso es mucho mejor que la pasta dental el besar diariamente. O sea, que si no sé qué lavar los dientes, agarre a su marido o a su pareja y venga, chepacá. Exactamente, exactamente. Una limpieza, una limpieza. Otro tip para las chicas que están adietas, creo que todas, siempre estamos adietas, todas las mujeres, para mantenernos en forma. Besar puede quemar entre 20 calorías de un beso de estos así, que son un poco debiluchos, hasta 150 calorías. Eso es un beso de aquellos que sabemos. Melisa, quiero empezar a quemar calorías. A mí me había llamado la atención. ¿Es en serio eso? Yo sabía que algo le estaba faltando a mi hija. Yo te voy a exhortar, mi querida Melisa, a que saliendo del estudio lo compruebes. Yo sabía que algo le faltaba a mi nieta y por eso yo no estaba bajando lo que yo tenía que bajar. Mira, que alivia el dolor también. Alivia el dolor completamente. Si uno se siente estresado, si le duele la cabeza, si tiene un dolor de espalda, besar es algo relajante. Tú te estabas quejando mucho del dolor. Sí, sí, pero sí, sí. Yo te pregunto. Sí. Tú que eres tan experta, ¿tú realmente practicas esta táctica todos los días? Señores. Dicen que la práctica es a la perfección. Así es. Señores, no es que yo sea experta. Yo me he informado de este tema y vengo a traérselos con mucho cariño. Pero te cuento que cada vez que puedo la practico. Y exhorta a todo el mundo a que lo haga. A ver, si aquí y acá lo que te puja, chencha, yo déjale que la tanta... Ya. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo damos esos besos de... Inolvidable. Bueno, la gente quiere saber. Ustedes se acuerdan de la película de los años 50 donde venía el chavo y agarraba a su novia. ¿A quién ponemos nosotros? Yo, 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 por favor. Raúl y yo, pero digo, cosísimo. Yo los dirijo, yo los dirijo. ¿Cómo diriges? Vente, Carla, vente. Ah, pero yo... Pero claro, yo los dirijo. Mira, a ver. Él quería... Perdón. Tienes que agarrarla por la cintura. Anda, pues. Mira, Carla, está cansada. Tú le pones la mano aquí. Yo estoy soltera. Espérame tantito. La mano te la pones aquí. Entonces, ahora, espérame. La mano aquí, por favor. Oye. Ahora, tú te haces un poquito para atrás. Hacía mucho, no agarraba a uno. Mucho. Y tú intentas besarla. Inténtalo, por favor. Entonces, aquí viene la cámara que te tapa todo. Y ahí se produce... Ahí es, eso, esos son los que son. Y cuando no sabe... A ver, ¿cómo? Cuando no sabe, ¿por dónde se va? Bueno, si no sabe, pues lo enseña. Este es beso a la mexicana. No, no, mira. Eso son los buenos. A ver, la maestra. La maestra, la maestra. Con todo el respeto, yo pienso que el de Piquito no va a tener ningún problema. Y sí, sí, vas a tener un problema de darnos un besito de Piquito. Oye, pero es que no sea que después, cuando salgas del estudio, pues tengas a un boxeador esperándote. No, 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 no importa, no importa, no importa, no importa. A ver, ¿nos besamos? Nos besamos. Ay, no, 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 no. Hay que cerrar los ojos, hay que cerrar los ojos, ok. Cerramos los ojos y hacemos a la una, a las dos y a las... ¡No! ¿Pero qué pasó? Qué barbaridad. ¿Qué? Mira, Raúl, me siento relajada. Ya, tranquila. Me siento, me siento tan, tan... En las nubes. ¿Tanta más con eso? Claro, y eso que no fue intenso.